Fue falta de química y aconteceré que se acabó De vida crítica, intoxica mi corazón Preguntamos los dos, que fue lo que pasó En qué cuestiones termino, que ni cuesta Me diré que ya no eres la niña Que enamoró mi corazón, la parte de quien yo Que daba paz a nuestro amor, la que un día me juró Supuesto eterno amor, y no comprendo que pasó Cual fue el error Como el atardecer en tu bella piel, tu amor se fue escumbreciendo Se fue perdiendo en la lluvia de sentimientos Y un llanto triste interrompe el vacío silencio Y algo te cargóme por dentro Como en este paquete se quemó el papel Se fue volando el momento Un pensamiento recurriendo a mi cerebro Y el silencio cada vez se hace más extenso Y el final de nuestros momentos Y nos faltaba química chiquita Y es la elegancia, primo ¡Aprende! Nos faltaba rítmica Se deploraba nuestro amor y a la deriva el mar Acorde de una desilusión El fuego se extinguió De pronto se apagó La falsedad se apoderó Llegó a su fin la expiración Marcaba su final De un punto a lo que se inmoración De un libro sin llenar Y en otras blancas confluyó No más del montón Cuentos y perdición De lo que fue lo amargo Solo se quedó Como el atardecer En tu bella piel Estamos oscureciendo Se fue perdiendo La lluvia del sentimiento Un momento triste Interrumpir más el silencio Y algo te caigo Me pude dentro Como en este paquete Se quemó el papel Se fue volando el momento Mil pensamientos Recurriendo a mi cerebro Y el silencio Cada vez se hace más extenso El final de nuestros momentos Me pude dentro Oh 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 ¡Gracias!